Hola, si, yo llamaba para comprar un down Si No, no, que no va a haber mucho, no, mirá, porque no, tuve problemas y... No, si, no, lo tiré bien se hace No, si, no, no sirve más, por eso quiero que me lo camen Pará, pará, en un rato te llamo porque hay algo en mi cama Si, más tarde te llamo Vos preparamelo Si, 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 ladrillo de marca lo tengo Bueno, nos vemos, chau Que mierda es eso Mira lo que hay adentro hijo de puta Mamá Jeje, que dulce este hija de puta Y si, me puse los anteojos Vamos a ver que mierda hay acá Que carajo es esto La cámara 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 Esta cámara Donde gustó La cámara Ahora tengo una sorpresa ¡Colviva el HD! 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 Las cosas que voy a poder hacer ahora Tengo 500.000 ideas Anotadas en la computadora y anotadas en el celular Porque yo cuando estoy durmiendo, que no puedo dormir Se me ocurren un montón de ideas para hacer Y se me pagó la luz ¿Dónde está la concha de tu madre? Tengo un montón de ideas para hacer Y no tenía la cámara y con el celular no lo puedo hacer Porque ya no... Estoy acostumbrada a una mínima calidad de De video, entonces es como que Volver todo para atrás en vez de avanzar Así que, muchísimas gracias por aguantarme Con esos videos que yo grababa con el celular La verdad, muchísimas gracias Y gracias también Porque no pensé que los videos con los que grababa Yo con el celular les iban a gustar Y la verdad que me gustaron bastante y estoy muy contento Así que, la verdad que RoboTV Este año se viene muy zarpado Así que yo soy RoboTV Le mando un fortismo brazo Y se me apagó otra vez la cámara La concha de tu madre No, la cámara no, la luz Nos vemos en la próxima Nos vemos en la próxima ¡Gracias!